Ahora sí, saludamos al analista político Enrique Zuleta Puseiro. Hola Enrique, ¿ahora sí me escuchás? ¿Qué tal? Perfectamente. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estábamos haciendo un poquito el análisis de este, como dijeron, renunciamiento o bajarse de la candidatura a presidente de Alberto Fernández. Queremos escuchar tu lectura, tu análisis, que sos el que sabes realmente. La verdad de las cosas es que nadie se puede sorprender. Él ha creado, Alberto Fernández, como una especie de clima de renunciamiento, siempre ha hablado en estos momentos en primera persona del singular. No muchos presidentes fueron tan obsesivos en el yo quiero, yo reflexioné, yo pensé. Además, por lo general los presidentes hablarán en primera persona del plural, nosotros. Entonces eso lo enfatizó mucho, lo cual complica las cosas. Pero la verdad, nadie ignoraba que su candidatura era una ficción, una ficción ordenadora, porque de alguna manera proyectaba la imagen de un presidente que está en acción, que está preocupado por cómo se sale de esto y porque está dispuesto a ofrecer un papel de motivador, de promotor de soluciones. Tenía que hacer lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que, de alguna manera, fue sobrepasado por los hechos. En este momento esos gestos de estos días parecerían casi como si renunciara como presidente. Se ha generado un clima como si hubiera dejado la presidencia. Si no es así, efectivamente era una candidatura que estaba allí colgada, todo el mundo sabía que con un 73% de rechazo, que es el que tiene Macri o tiene Cristina Kirchner, era imposible armar nada. Era una ficción ordenadora como fue en su momento su propia llegada a la presidencia. Él no llegó como una especie de elección masiva que lo llevaba por un clamor a la presidencia. De ninguna manera fue elegido para cumplir una función muy instrumental, muy parcial, que era la de promover, lubricar, hacer posible, tender puentes. Cristina Fernández de Kirchner lo explicó en el discurso o en el video que dio cuando lo eligió. Es un hombre que tiene capacidad para hablar con todos los sectores, que ha tenido una actividad muy destacada en el gobierno de Néstor Kirchner de ese tipo. Después era un hombre que tendía puentes, de alguna manera combinaba experiencia, moderación. Y era el hombre para hacer una candidatura en una fórmula que era muy experimental y ese experimento fracasó, no funcionó bien. La prueba está como termina el gobierno. Entonces en este momento cuando él dice no voy a ser candidato, facilita que el gobierno busque una solución mucho más efectiva. A la oposición le complica las cosas, sí, le complica las cosas en el sentido de que ahora va a venir una candidatura, muy probablemente de unidad. Entonces eso complica. Las encuestas nacionales hoy son 26% junto para el cambio, 22%. Frente de todos llevaban ambos 8 puntos más hace 6 meses. Lo que ha crecido es un tercer segmento, que es un 20% que está muy enardecido, muy indignado y que no tiene candidato y hay un mil ahí que tiene 18%. Entonces ese escenario no existía hace 5 meses, existe hoy. Y eso es el fruto de las pasos que han generado, desarticulación, candidaturas con unas ficciones, peleas, idas, venidas, histeriqueos permanentes. La gente se ha hartado y está buscando soluciones mucho más efectivas. Enrique, recién yo hablaba, decía que a partir del renunciamiento, de la bajada de la candidatura de Alberto ayer, empezó la transición, tenemos 8 meses de transición política hasta que Alberto entregue el mandato. Y hacía una comparación con lo que fue cuando Alfonsín llama elecciones anticipadas, con la diferencia que Alfonsín entregó el mandato, ganó Menem y al mes, mes y medio le entregó la banda. Acá Alberto va a entrenar la banda dentro de 8 meses sin saber a quién, ¿alguien de su espacio o alguien de la oposición? Bueno, es que es lo que corresponde a una república. Pero digo, ¿debería volver a tender puentes con la oposición para decir, bueno, como yo no sé a quién le voy a dar la banda, pongamos algunas políticas en común que el que venga la siga y el que venga después a estas políticas le sume su impronta? Bueno, pero por supuesto, a él lo eligieron de presidente, el presidente tiene que estar por encima de los... Él exacerbó muchísimo su característica de presidente del PJ, que es algo ridículo, no podía ser Alberto Fernández presidente del PJ, que es un movimiento con figura mucho más representativa. Bueno, esa presidencia del PJ es somos nosotros los peronistas. Y bueno, entonces lo que pasó es que enfrente, la otra mitad del país le dijo, bueno, entonces acá estamos nosotros. Entonces, eso se polarizó, se polarizó. Y esa polarización salió mal, como todas las polarizaciones salen mal. En Chile, por ejemplo, cuando polarizó Piñera, no vino después la concertación, vino el desastre institucional. Todavía no salen. Boric, 20%. Cuando se caen los conservadores en Colombia, por ejemplo, no vienen los liberales. Viene Petro, que es un guerrillero y viene de la nada. Cuando se caen los partidos liberales en Perú, no vienen los conservadores. Viene Maestro Castillo. Eso ha pasado en general, cuando la gente cree, desde la política, que si no somos nosotros son ellos, si somos nosotros dos, somos dos embudos, y no tenemos más remedio que meterte en este o en este. Y eso no es así. Hace tiempo están cambiando las cosas. Vean hoy las provincias. En todas las provincias se acaba de volatilizar el aparato político más importante del interior del país en todo el siglo XX, que es el MPN. Acaba de perder las elecciones. Desde el 62 no perdió una elección. Beret-Ignex sacó 15 puntos menos de lo que proveía en todas las encuestas. En Chubut, Maderna, que es el intendente, salió cuarto. Había anticipado las elecciones porque quería sacar una ventaja, no quedar arrastrado por la elección nacional, adelantó y quedó cuarto. ¿Y quién ganó? Un dirigente radical. Prácticamente nunca había estado en la gestión pública. Y ahí está él, ¿no es cierto? ¿Y el peronismo dónde está? Cuatro peronismos ahí, enfrente. Como hay cuatro peronismos en Santa Cruz, cuatro peronismos en Neuquén y cuatro peronismos en cualquier lugar que veamos. Entonces, está cambiando la política. Los dirigentes todavía no lo han entendido del todo y la política va a dar mucha sorpresa. Buen día, Enrique. Alejandro, te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pregunta es, vos tomando tus palabras iniciales, ¿no? Que la candidatura de Alberto era una ficción ordenadora. Ahora, él ya no está más, que es, decime si me equivoco, pero él también, en el mismo video, crea otra ficción. Es decir, que el candidato del gobierno surge a las primarias y él entrega el bando presidencial. Yo no sé si... No, las PASO fueron un error gravísimo para el PRO, que es el que las mantuvo, y para Fernández. Porque, ¿qué hicieron? Dos años y medio de campaña permanente con candidatos. Ni una idea, ni una propuesta, ni una solución seria, nada. Entonces, todo es campaña. Todo es, como dije hace un momento, histeriqueo de candidatos. Instagram, fotos, y todas un poco, como diría yo, forzadas. Esas sonrisas increíbles que vos ves entre Maza y Fernández el otro día. Y gritaron mucho a la gente. Dicen, ¿de qué se ríen? Lo mismo que los candidatos de la oposición que aparecen con su mujer y su bebé. ¿Qué tipo de propuesta es esa? Esa es la cosa que, en los momentos que estamos viviendo, bueno, quiero saber qué van a hacer. No, tenemos los equipos, tenemos todo, es el plan A, plan B, plan C, desde el primer momento vamos a cambiar todo. Pero, ¿hay alguna idea de en qué sentido? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay alguien que...? Ni una idea. ¿Por qué? Esos son las PASO. PASO es un sistema que se inventó para trasladar la elección a la gente, que lo elija la gente. No elige la gente. Al final los dirigentes son siempre los mismos. Siempre los mismos. Mínimo 30 años de vida política. Está muy, muy... Hay mucha oligarquía política en todas las fuerzas políticas. Y eso no lo superan las PASO. A mí me parece que Alberto Fernández lo que va a tener que hacer ahora es dedicarse a gobernar. Ojalá que no se meta en la economía. Ojalá. Porque allí está Masa y Masa está pidiendo plenos poderes, lo necesita, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, está haciendo lo que puede con este pandemonio político por debajo y con esta situación económica gravísima que tiene el país desde hace tiempo, no desde ahora. Enrique, vos decías que esta bajada de Alberto también perjudica a la oposición. Juntos por el cambio, que tiene bastantes problemas internos en muchas provincias. Uno tiene el claro ejemplo de Demarchi que va por afuera y que el pro se enojó, pero que ahora lleva de vice a un intendente radical, Daniel Orozco de la Cera, que hay que ver cómo reacciona el radicalismo de Mendoza ante esa situación. Juntos por el cambio, posselecciones, ¿vos ves que sigan juntos o que empiezan a haber decisiones y que algunos tomen su camino y no vuelvan a ser parte de esta alianza opositora? No, yo creo que ellos ven, juntos por el cambio, se ve la posibilidad de llegar al poder y eso me parece que no los va a dividir. Ahora, es lógico que haya divisiones, sobre todo si hay paso, que haya matices. En el caso de Mendoza es evidente que es posible que mucha gente le cuestione a Cornejo su voluntad de ser elegido nuevamente gobernador porque en Mendoza jamás un gobernador se reeligió. En consecuencia, aunque ha pasado un periodo, podría hacerlo institucionalmente, pero rompe una tradición muy profunda de Mendoza. Entonces, es lógico que sectores del radicalismo, de los demócratas, que son una fuerza política importante, Archie es un ex-demócrata, decidan empujar, por lo menos en las pás. Ahora, eso no indica que no vayan a estar unidos en la propuesta en las elecciones. Yo creo que hoy lo que tenemos que aceptar es que si hay pasos la gente las use. La idea de que haya una unanimidad y una hegemonía a pesar de existir las pasos es una idea. Es demasiado pedirle a una provincia que tiene cuatro fuerzas políticas muy tradicionales, que tiene muchos candidatos, tiene grandes intendentes, sin lugar a dudas el intendente de la Sera lo es, el propio Cornejo fue un intendente ante todo, es una provincia donde para ser gobernador hay que haber sido intendente, también lo fue Suárez, por supuesto, brillante intendente de la ciudad de Mendoza. La última de mi parte. Estos problemas que tiene el oficialismo, el peronismo, puede ser porque yo por lo menos esta es mi opinión personal, uno visualiza que el peronismo ha dejado de tener ese verticalismo donde había una cabeza que reordenaba hacia abajo y parece que vivían en asamblea permanente los sectores, los gobernadores, los sectores sindicales del peronismo, los movimientos sociales, Graboi por otro lado, el kirchnerismo por otro lado, parece que vivían en asamblea permanente. ¿Se perdió ese verticalismo que ordenaba en el peronismo? Algunos dicen el peronismo se está democratizando, empieza a escucharse voces disidentes y se las intenta respetar. ¿Es así? ¿O esto que pasó en su momento en el radicalismo que se rompió en varios sectores está pasando en el peronismo y el peronismo no sabe cómo salir de ahí? Bueno, proseguí con la lista de la numeración que hiciste, te faltan varios peronismos, te falta el peronismo de los gobernadores, te falta el peronismo del menemismo, el peronismo del dualtismo de la provincia de Buenos Aires, te falta el peronismo patagónico, te falta el peronismo del NOA, de los gobernadores brillantes del 70%, como puede decir del NEA también, te faltan gobernadores, entonces, hay ocho peronismos rápidos. Pero siempre había alguien que los ordenaba desde arriba, hoy no aparece. No, no, hace mucho tiempo que no ordena nadie nada desde arriba, yo creo que eso se terminó con la muerte del Chico Mazón, que era el único que tenía una idea articuladora de todo y logró convencer a los Kirchner de que siguieran gobernando así, pero Kirchner asumió la presidencia del PJ, no nos olvidemos, en el 2008 cuando el TJ es el presidente. El peronismo ha perdido esa cabeza y lo único que lo mantiene vivo me parece es el gorilismo de la oposición. Si no hubiera enfrente una oposición serrila antiperonista el peronismo se habría fragmentado hace tiempo como se acaba de fragmentar el MPN en Neuquén y se van a fragmentar casi todos los partidos que tuvieron esas características en el siglo XX. Han cambiado, no hay ningún lugar del mundo donde un peronismo del mundo latinoamericano por de pronto donde haya un partido que siga siendo tal. Lo que hay son coaliciones de muchos partidos y eso ya es así porque el PRI se deshizo y el PAN también y el PRD también en México fueron los últimos partidos y vino Morena que es un movimiento aluvional de estas características. No hay partidos ya, no hay partidos. Es una formación política que ha dejado de existir. ¿Puede volver a existir? Es posible, no vamos a decir que no, pero no va a expresar la nueva realidad de la política que es una política fragmentada, muy dinámica y no vertical. Está muy horizontal. ¿Por qué? Porque la sociedad es horizontal. Las demandas de la sociedad son horizontales. La gente no está buscando un líder. La gente está buscando que le resuelvan sus problemas y sus proyectos personales individuales. Y ese es otro tipo de política. Algunos lo entienden bien y trabajan bien en este ambiente y otros no llegan a entenderlo, se resisten a entenderlo y actúan como de una manera autoritaria en una sociedad que ha dejado de ser autoritaria. Enrique, muchísimas gracias por esta nota un sábado. Te deseamos un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos con el analista político Enrique Zuleta Puseiro. Enrique Zuleta Puseiro.